Fases del Super Saiyajin En el Super Saiyajin 1 es el Super Saiyajin ordinario que ya conocemos, el de la profecía Por otra parte, el Super Saiyajin 2, a diferencia del Super Saiyajin 1, lo único que tiene es que el aura tiene rayos Por otra parte, el Super Saiyajin 3 tiene la melena mucho más grande, mucho más larga y también no tiene cejas Por lo que hace un cambio muy impactante y drástico a la apariencia de Goku En el Super Saiyajin 4 tenemos del cómo se vería un Saiyajin en forma de Osaru, pero mucho más pequeño Por otra parte, el Super Saiyajin 5 tenemos una fase parecida al Super Saiyajin 4, con diferencia al color Tanto del cabello como de los pelos del cuerpo, que ahora cambia a un color más gris En el Super Saiyajin 3 tenemos una transformación igual muy parecida al Super Saiyajin 4 Pero, a diferencia de las anteriores mencionadas, tiene el color de cabello blanco y lo demás de color negro También cuenta con una esfera del dragón en la frente Para el Super Saiyajin 7 tenemos un cambio muy drástico, ya que volvemos a la apariencia del Super Saiyajin 3 Pero con diferencia de que el color de cabello es de color más azul y los ojos se tornan de un color negro Para el Super Saiyajin 8 mantiene la apariencia del Super Saiyajin 3, pero el color cambia de color amarillo y gris Y también obtiene de nuevo la cola Para el Super Saiyajin 9 vuelve el cabello mucho más chico Parecidas las transformaciones del Super Saiyajin 1 y el Super Saiyajin 2 Pero ahora con el cabello gris y varios mechones de color negro También los ojos cambian de color rojizo Y por último, el Super Saiyajin 10 En cierta forma, muy parecido al modo bestia El Saiyajin se llena de vellos completamente En color gris, los ojos se tornan de color blanco Y el cabello se vuelve muy punteagudo a tal forma que el Saiyajin perdió el control completamente